que bueno ha sido todo un éxito la pesca que hemos realizado el día de hoy aquí están 20 mil colones para el compañero Gerardo, bien ganado Gerardo muchísimas gracias, un besito por los 20 mil pesitos sean todos bienvenidos al canal Mundo CR y bueno amigos hoy estamos espero es súper emocionados porque el día de hoy vamos de pesca y bueno más que ir de pesca lo que vamos es de gira hoy vamos rumbo hacia la comunidad de Herradura de Rivas de Pérez de Ledón vamos con los compañeros Gerardo y el compañero David bueno son los pescadores oficiales del canal vamos a ver cómo nos va y si de repente podemos sacar algo por ahí y bueno por aquí vamos a, bueno aquí unas palabras aquí del compañero David muy buenas amigos de Mundo CR y vamos a ver cómo nos va hoy primera vez en mi caso sacando, bueno pescando truchas a ver quién saca más verdad de Gera y yo a ver cómo nos va y espero que nos vaya bien aprovechar este viaje, se ve muy bonito el lugar bueno buenos días este, hoy si Dios los permite, dale gracias a Dios por el día un día está bonito y bien asoleado para ir a sacar un poco de trucha este, esperemos que los compañeros los siga por el canal y tenemos hoy una pequeña apuesta de 20 mil colones a ver quién se los gana el compañero y yo si este, tenemos ahí un pequeño premio ahí, bueno cortesía de nuestro patrocinador el Instituto Académico de Costa Rica que bueno nos ha hecho ahí un pequeño aporte ahí de 20 mil colones para el que saque más truchas, ese es el que se lleva el premio a ver cómo nos va hoy ¡Gracias! 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 Bueno amigos vamos a ver si, bueno para que ustedes vean rápidamente la la carnaja que bueno ya compañero David la tiró pero se la quitaron rapidito lo bajaron sin nada va David rapidito no vio buen jale, la grande esa típico, la grande siempre se va, son las que más cuestan sí, vamos a ver exactamente pero amigo está lindísimo aquí el lugar bueno súper recomendado para cualquiera persona que la pegó se soltó 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 que lástima que bueno ahí bueno por aquí está el compañero Gerardo este ya nos cambiamos de posición a ver si y de repente por ahí puede aparecer algo en ese amigos ahí le está como jalando algo vamos a ver pero es que hay demasiada acorientada está jalando Gerardo vamos a ver qué alegría amigos cuando bueno por lo menos aunque no se haga la pesca pero por lo menos que hayan buenos enganches ya uno está la pegó amigos ahí viene ahí viene la primera captura del día llévela para allá porque hay una correntada ahí se le puede reventar la cuerda las lajas ahí la trae, ahí la lleva eso qué linda Gerardo qué linda amigo una tucha arcoíris vea qué belleza qué animales más lindos son estos que bueno por aquí está el compañero David está jalando qué peligroso está para caerse ahí vamos que no se le vaya David ahí la trae amigo ahí la trae amigo ahí la trae este compañero se resbala ahí se le va la pegó ahí está el que la traigo ahí la pegaba el que la pegaba el que la pegaba qué linda qué linda qué linda está un poco más pequeña que la que sacó el compañero está un poco más pequeña que la que sacó el compañero hasta que la tengo para detrás ahí si está un poco más pequeña que la sacó el compañero Gerardo la cuarta era la vencida sí bueno por acá el compañero David parece que parece que le está jalando ahí se la está llevando se zafó bueno ahí qué buen jalón le hizo ahí al compañero se le zafó ay amigos qué lástima qué lástima ah no ahí la trae ah sí ahí la trae qué linda amigos también levante la jera qué linda está bueno 2 a 1 el marcador va ganando Gerardo parece que como que es la más grande que hemos capturado pero amigos aquí la belleza del lugar es increíble mira qué belleza aquí de río son aguas completamente cristalinas parece que sí la que sí la pegó pero esa agua está laísima qué lástima se le pegó amigos la cuerda hicieron un jalón muy bueno la trae la trae ahí la trae ahí la trae ahí la trae uy sí amigos vea qué buena esta qué linda jera ahora sí qué belleza de animal qué lindo amigos esta la la famosa arco iris qué linda de las variedades de trucha es la más la más bonita que bueno que se puede encontrar ya llevo 3 3 jera qué lindo animal bueno es uno que hay donde nosotros vivimos no hay trucha por eso es que hay que desplazarnos a estos lugares que es donde hay qué belleza jera que belleza jera jera con un gajo mandarina en pedazo de yuca un pedazo de yuca y un gajo mandarina está lindísima bueno ahí está el compañero hoy vamos a preguntarle a él porque los 20 mil colores están en el aire a ver cuál de los dos el ahí gracias al instituto académico de costa rica que bueno qué linda foto foto jera foto qué bueno el que el que saque más cantidad de truches hoy es el que se los lleva bueno de momento el compañero gerardo va tomando la delantera ahí va el marcador qué linda pero casi casi amigos casi se nos va porque se pegó ahí debajo de esa roca grande pero el compañero gerardo es muy hábil y bueno lo logró sacar de buena manera y bueno amigos mientras que bueno los compañeros andan en unas pozas de más abajo queríamos aprovechar para bueno enviarles unos saludos que bueno este canal amigos es de ustedes y bueno gracias a ustedes que son los que le dan vida por eso bueno nos parece justo enviarles un saludo bueno a todos los que nos comentan ahí siempre los comentarios que quiere que los saluden con mucho gusto lo hacemos verdad y bueno y queremos empezar por yafet sandí conocido como pupe federico ugalde hasta pérez celedón quienes vadilla hasta quepos luis diego arcanos 08 nilton céspedes willy hill aldair muñoz hasta pérez celedón y hay otro que se me escapa jairo almendares que bueno son siempre los que ustedes los verán siempre ahí con los comentarios en los vídeos que bueno este son los que realmente le dan vida a un canal antonio elizondo también que anda por ahí calen morales bueno hay más ahí que bueno si quiere que los mencionemos ahí lo pueden poner en los comentarios y con mucho gusto en un próximo vídeo ahí queremos agradecerle amigos que bueno tan solo hace unos meses éramos 400 suscriptores a canal y bueno la familia de mundo cr ya ya anda cerca de los tres mil y bueno no tenemos palabras para agradecerle tanto apoyo que hemos recibido ahí la travesía ahí la travesa el amigo qué linda amigos qué belleza qué belleza de animales amigos estos está lindísima esta esta más o menos como una cuarta y media tiene vamos a ver por acá cuarta y media tiene qué linda amigos esta que bueno para mi gusto la la variedad de la esta que es la arco iris madera y esta gordita si claro esta pero especial para el patacón para el patacón si bueno eso demuestra que como dicen popularmente el que es perigo el que es perigo en cualquier parte es verde y bueno el que es buen pescador bueno saca donde haya guapote manchaca o pilapia pero está haciendo quiero que siga una trae vamos a ver por acá ahí la trae el compañero bavi si es que hay una piedra grande ahí pero para obtener el carrete ahí viene ahí viene eso mi negro el que quedó enganchado en ese en ese palo esa es la más grande que he pegado yo creo la más grande en toda su vida si casi se me va estaba apenas enganchadita aquí tenía puntos a base si ahí tuve la tenía enrollada en ese palo ahora si foto 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 eso bueno amigos ya vamos a a dar por concluida lo que ha sido la pesca el día de hoy bueno le hemos volado bastante rato hoy ya es bien tarde y el agradecimiento a los compañeros que bueno la acompañaron el día de hoy que los pescadores oficiales del canal David y compañero Gerardo bueno aquí queríamos mostrarles así rápidamente lo que lo que ha sido la pesca el día de hoy acá están las seis truchas que bueno hemos capturado están bien bonitas son truchas ya de vamos a ver cuarta y media más o menos andan ahí un promedio ya están ya truchas de buen tamaño de la variedad arcoiris y bueno aquí el compañero compañero este Gerardo que bueno fue el que el ganador del premio ahí como repetimos anteriormente este ahí el agradecimiento al Instituto Académico de Costa Rica por este bueno ahí y por tenerlos aquí de patrocinadores que es todo un gusto que bueno nos tomen en cuenta ahí los invitamos ahí en la descripción del video les vamos a dejar el enlace para que para que se metan a la página de Facebook y le den me gusta ahí y vean todo el contenido que tiene el Instituto ahí para ustedes y bueno vamos a hacerle entrega al compañero Gerardo los 20 mil colones que bueno se los ganó bien ganados hoy por aquí por aquí están 20 mil colones para el compañero Gerardo bien ganado Gerardo bueno muchísimas gracias un besito por los 20 mil pesitos creo que pusiola pero me lo gané exactamente la pusió por ahí bien ganado si es que el compañero David la próxima será que gane yo ahí la próxima casi los patos pero ahora no no pico más y ya es tarde ya nos vamos bueno hay que arreglar los peces porque debemos de arreglarlos de una vez para echarlo a la hielera si bueno amigos no olviden suscribirse al canal Mundos de Erwin y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima